Hola, bienvenidos a este canal llamado Shalom Multimedia. Hoy hablaremos sobre las sorprendentes imágenes que se pueden crear con la inteligencia artificial. En los últimos años, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta poderosa para la creación de arte. Y gracias a la tecnología, podemos ver el mundo de una manera completamente nueva. Desde la creación de paisajes surrealistas hasta retratos abstractos, la inteligencia artificial ha demostrado ser una fuente interminable de creatividad y experimentación. Algunos de los programas sugeridos son Flyground AI es una plataforma de inteligencia artificial que permite a los usuarios crear y entrenar sus propios modelos de aprendizaje automático de manera interactiva y visual. La plataforma apresa una interfaz fácil de usar y también proporciona una biblioteca de modelos pre-entrenado. Es una herramienta excelente para explorar el aprendizaje automático y crear modelos de manera intuitiva y accesible. La siguiente plataforma es de nombre BlueBillow. Esta plataforma es similar a MidJourney. Es de fácil uso y accesible para todos. Y es posible crear imágenes de forma gratuita. La siguiente plataforma es llamada MidJourney. Esta es una plataforma en la cual puedes convertir en una imagen o un drone de texto cualquiera. Y es aceptible para todo tipo de usuario. La siguiente plataforma es llamada Stable Diffusion. Puedes generar imágenes o un drone de texto de las peticiones que las escribas. Es un motor de la inteligencia artificial que por medio de parámetros obtienes diferentes resultados. Y así hay otras más herramientas que puedes utilizar para generar imágenes con inteligencia artificial. A continuación te enseñaré unos ejemplos de drones que puedes usar para la generación de imágenes. Para esta primera imagen usamos un drone que dice por ejemplo la creación de un lindo animalito fotorrealista y extremadamente ultra realista. Con detalles florales y coloridos en HD. Para esta siguiente imagen usamos un drone relacionado con lo siguiente. Una persona con traje de superhéroe de una Liberia que empuñando un cohete lanzador de nebón. Destino super realista. En mi journey, para generar tus imágenes debes poner el drone en inglés. Ejemplo, esta es una simulación de Chris Pratt viéndose como una mujer de 25 años. Puedes separar los parámetros con guiones y comas. También puedes usar palabras que describan la textura, el tipo de material, el tipo de escenario y el espectro ratio. O sea, el ancho y el alto de las medidas que quieres que esté a tu imagen. Para esta siguiente imagen usamos un drone que describe una mujer barman futurista biomecánica extraterrestre en pose de frente. La siguiente imagen es producida con un drone más o menos que describe una nave espacial futurista estilo Cyberpunk. Benistad. Sofrón de escribir una metrópolis hipofuturista estilo Cyberpunk. Con esta, Sofrón describe un coche tipo futurista estilo neón coro corriendo sobre el agua. Con esta, Sofrón describe un coche tipo futurista estilo neón coro corriendo sobre el agua. En esta imagen a continuación, el prompt de escala. Sofrón describe a un hombre androide de espaldas tipo futurista realista mirando hacia un portal interdimensional con alto detalle y alta definición. Con este tipo de imagen se crea con un drone que describa más o menos algo así. Imagen de un drone volando tipo realista con alto detalle en un escenario de hielo. A continuación, este prompt describe a una niña con un traje fénix azul claro estilo retro anime. Realista. esta descripción representa a una mujer sentada en una silla robot en un escenario futurista. Music Licensing Reimagined Music Licensing Reimagined Like this video? Sofro describe un lindo bebé de dibujos animados listo para explorar en el bosque Music Licensing Reimagined Para que siga recibiendo contenido importante como este Ahora si, continuemos Music Para esta imagen, puedes usar un prompt como el siguiente Un carro Performance realista en 4K Yellow Black Música 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 Para la siguiente imagen de estas bellas flores puedes usar un prong como este siguiente, una pintura de una flor sobre un fondo gris realista en 3D. Para esta siguiente imagen puedes usar un prong como un pequeño pulpo lindo y colorido estilo realista Full HD. ¡Suscríbete al canal!